Renta Básica Universal Toda crisis produce necesidades, pero también posibilidades. La crisis ocasionada por el COVID-19 no es la excepción. La multiplicación del desempleo, el incremento de los índices de pobreza en el país, la incertidumbre frente a los ingresos ante la quiebra de miles de empresas, abren la necesidad de construir políticas de ingresos seguros, para lo cual la Renta Básica Universal aparece como una opción indispensable y posible para brindar garantías de vida digna a toda la sociedad. Renta que concreta la redistribución de lo creado por la misma sociedad. La Renta Básica Universal, que es distinta al ingreso mínimo universal, se ajusta al tipo de renta condicionada y dirigida a grupos sociales específicos. Esta renta además implica y abre un abanico de posibilidades por coronar por toda la sociedad para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, reducción de la jornada laboral, goce del ocio, libertad, entre otras. Pero, ¿qué es la Renta Básica Universal? Es una cantidad de dinero que se otorga de manera libre y sin ningún tipo de condicionamientos a ciudadanos que la requieran. Se otorga de forma sostenida en el tiempo. No es tratada ninguna condicionalidad. Es independiente y se añade a otras prestaciones sociales, como lo entregado a través de familias en acción y otras transferencias monetarias condicionadas. Así como lo cobrado por jubilación. Es decir, la Renta Básica Universal es un monto mínimo pero suficiente para lo indispensable, es decir, para vivir en dignidad. Es un derecho humano fundamental y como todo derecho hay que conquistarlo. Pero esta renta no es simplemente una cantidad de dinero para comprar lo mínimo para vivir durante un periodo determinado de tiempo. De su mano también viene la posibilidad de recuperar el tiempo y la oportunidad de empezar a construir un nuevo contrato social. Con su implementación se le da paso a ciudadanos conscientes, estimulados para su relacionamiento y acción común. Para que no tengan detrás de sí el chantaje de la escasez, que no estén obligados a un trabajo que no lo satisfaga. Permitiendo devolver el reconocimiento de la dignidad a las personas y para que las sociedades se recuperen a sí mismas. Garantizando otros derechos fundamentales, como por ejemplo un sistema único de salud pública orientado a la prevención. A la par de un sistema educativo global en red y sin competitividad. Y al mismo tiempo plantear otro tipo de modelo socioeconómico. ¿De dónde sale el dinero? Implica una redistribución directa de ingresos desde los sectores más ricos hacia el conjunto de la sociedad. Lo cual puede darse pagando todos ellos un porcentaje más alto en su declaración de renta. Un pago de impuestos que haga realidad que quien más tiene, más paga. La posibilidad de redistribuir la riqueza creada por la sociedad a través de un mecanismo como la renta básica universal, es el reconocimiento de que el trabajo es el vínculo de toda relación social. Con ella, los recursos económicos retornarían de manera casi inmediata a la sociedad sirviendo para incrementar los flujos de empleo, comercio y consumo. Ojo, recordemos que para la aprobación de esta renta, un camino inicial puede ser iniciar aprobando y otorgando un ingreso mínimo vital o renta básica a grupos sociales determinados que, como se propone en Colombia, en una primera instancia implican a 9 millones de hogares o 30 millones de personas. Al existir claras diferencias entre la renta básica universal y el ingreso mínimo vital, no es procedente en lo político, educativo, económico y social confundir las dos medidas. Son diferencias tanto en su carácter como en sus potencialidades. No olvidar tampoco que, como todo derecho humano, para hacer realidad todo este proyecto económico y social es indispensable la exigencia social, la cual se concreta a través de la movilización mayoritaria de la sociedad. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. ¡Gracias!